El Museo Vázquez Díaz de Nerva acoge durante estos días la exposición El color del COVID, en la que participan ocho artistas de países latinoamericanos, dos mexicanos y seis argentinos y tres portugueses, y que cuenta con Samir Asalé como comisario de la muestra. Tanto Asalé como la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester, presente en el acto de inauguración junto al alcalde nervense José Antonio Ayala, han puesto en valor el trabajo realizado por los artistas que participan en la muestra durante los meses de pandemia, cuyos resultados se expone ahora gracias a la apuesta de la Diputación de Huelva. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Saludar al señor alcalde que se encuentra aquí con nosotros presente y agradecer a Samir Asalé como comisario de la exposición que hoy nos acompaña. Y bueno, pues la exposición se llama El color del COVID y tenemos que decir que es una exposición pues muy especial, ya que se creó en un momento de angustia donde todo era desconocido porque era el COVID, era un momento de pandemia que habíamos vivido por primera vez y como todos sabemos pues estábamos en las casas, encerrados, a las ocho saliendo a las puertas para solidarizarnos con los sanitarios y viviendo pues como buenamente podíamos y como nos iban marcando las autoridades. Y en este escenario que todo el mundo conoce, pues se comenzó a crear lo que hoy va a ser una exposición. En esta época pues cada uno psicológicamente sobrevivió como pudo, pues unos leían, otros cocinaban, de hecho todo el mundo sabe que en los supermercados la harina era muy demandada y bueno, los artistas pues como artistas crearon lo que les inspiró ese momento, esas vivencias y es lo que hoy pues tenemos para ver. Entonces cada uno pues transmitió en el arte lo que llevaba por dentro. Tengo que decir que también es peculiar en el sentido que todos son personas extranjeras, si me equivoco me lo dice, de México, Argentina y Portugal, de nuestro país vecino. Así que es una manera de que otra vez todos nos reconciliamos en un mismo momento y aquí pues podemos ver como en otras partes se vivió un momento tan, tan, tan peculiar y tan especial. Y ya le doy la palabra al comisario que agradezco que esté aquí en representación y que comparta con nosotros pues este momento. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy algo emocionado porque es un lugar muy importante para la historia del arte en Huelva, por Daniel Vázquez Díaz, por Juan Barba y luego por la trayectoria que hasta ahora ha hecho el Museo Daniel Vázquez Díaz. Creo oportuno presentarme, quién soy, porque acá no ven ahí Samira Salé, bueno, ¿quién es Samira Salé? Yo soy nubense, me considero nubense de origen sirio, llevo aquí en Huelva, vinculado a Huelva desde el 92, desde el 1992, vine para un proyecto de grabado y desde entonces estoy en Huelva vinculado al grabado y soy profesor titular de la Universidad de Huelva y en parte de educación artística. Durante todo, desde el 92, no he dejado de organizar proyectos expositivos, todos ellos, el 95% son internacionales y sobre todo centrados en Latinoamérica. En esta última muestra he creído oportuno contar con Portugal, porque creo que debemos mirar a Portugal porque está aquí cerca y sobre todo por la temática que hemos, porque durante el estado de alarma nos llegaban de forma constante noticias de Portugal, entonces vi conveniente incluir a los artistas portugueses. Y claro, la muestra surge a partir del COVID, he tenido mucho contacto porque durante el estado, durante la crisis, los contactos aumentaron bastante a través de internet, a través del WhatsApp, del Skype, etc. Y entonces le planteé a los artistas que conforman la muestra la posibilidad de crear obra centrada en el COVID. Y entonces cada uno me fue comentando cuáles eran sus reflexiones y fueron trabajando. De tal modo que al cabo de unos prácticamente 14-15 meses presenté el proyecto en la Diputación de Huelva y consideré oportuno llevarlo a cabo. Por tanto, quiero agradecer al Ayuntamiento de Huelva, al Ayuntamiento de Nerva, a su alcalde, José Antonio Ayala, a su concejala de Cultura, Lola Ballester, a su técnico de biblioteca, Rafael Fernández, y a su técnico de montaje, Paco Osuna. Sobre todo con Rafael y Paco Osuna hemos estado en contacto para rematar aspectos necesarios para la muestra. Así que muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí. Y de hecho, he empezado diciendo que estoy emocionado porque considero que Nerva es un lugar importante por Vázquez Díaz, por Juan Barba y por ser el pueblo que más pintores tiene de toda la provincia de Huelva. Y la verdad es que creo que la trayectoria hasta ahora ha sido ejemplar, extraordinaria, de muy buen nivel artístico. Y estoy muy agradecido a que la muestra se muestre aquí en la sala del museo. La muestra está conformada por dos artistas mexicanos, xilógrafos, son grandes xilógrafos, y vamos a poder ver el virtuosismo a nivel técnico que alcanzan en sus obras. Y luego por tres artistas portugueses que utilizan diversas técnicas, la serigrafía, la litografía y el grabado en hueco, tanto el agua fuerte como el agua tinta. Y luego están los artistas argentinos, son más numerosos porque son los artistas que contacté al principio del proyecto y, bueno, conforma el grupo de los artistas argentinos, pues artistas que son premios nacionales de artes plásticas en la modalidad de grabado, como Rafael Gil y Néstor Goyanes. Y luego hay artistas jóvenes que también son artistas de proyección internacional y tienen una obra muy valiosa. Bueno, yo he dicho aquí, o sea, he escrito aquí, de que el COVID es un agente invisible, agresor, que inquieta y perturba, representa prohibiciones, miedos, obstáculos, incertidumbres, obligaciones, pero también posibilita oportunidades de aplicar una somera revisión a valores importantes imprescindibles en nuestra vida. Cómo ejercer nuestras libertades de disfrutar nuestros seres queridos, amigos, dar rienda suelta a nuestros sentidos de la vista, al olfato, al tacto, al gusto, escuchar, abrazar, amar. Todos, durante ese tiempo, hemos sufrido, hemos experimentado estados que nunca habíamos imaginado que podíamos tener, como el hecho de no poder abrazar, de no poder besar, de no poder saludar. Claro, creo que nos vimos obligados a revisar cuestiones que, claro, que jamás pensamos que podría llegar un momento como tal. Muchos hombres y mujeres en general y los profesionales de la creación artística en particular encontraron en las adversidades provocadas por el COVID una posibilidad de revisar el espectro esencial que alimenta sus mundos y lenguajes expresivos. Reflexionaron sobre la vida, su vida, el encanto de vivir, sentir, acariciar, expresar, pintar, escribir, componer, tocar. Por tanto, después de mantener diálogos fluidos con artistas, grabadores, portugueses y latinoamericanos, construimos esta muestra con lenguajes diversos mordidos por rasgos personales, sensibles, críticos, reflexivos, emocionales, identitarios y también racionales. En la muestra vamos a ver diferentes lenguajes y igual vamos a ver una obra abstracta muy racional como obras muy emocionales. También hay obras de destreza técnica y son obras con búsquedas personales y, claro, cada artista ha buscado una forma de excavar de esta situación que estaba viviendo y, claro, todos los lenguajes son diferentes y muy personales. Bueno, pues los artistas son Alejandro Rodríguez León y Arturo Miranda de México, Fátima Ferreira, Sergio Pinao y Celia de Melo Braganza de Portugal, Matías Amici, Rafael Gil, Lidia Paladino, Jan Baiz, Néstor Goyanes y Vera Rodríguez de Argentina. Veremos, aparte del contenido de las obras, técnicas muy diversas, desde la litografía hasta la serigrafía, incluso obra digital, de creación digital totalmente, luego estampada sobre papel. Veremos también obras de agua tinta, de agua fuerte. en definitiva, las técnicas principales del grabado y todas las técnicas de creación gráfica están representadas en la muestra, o están presentes, mejor dicho, en la muestra. El color del COVID que ya se ha expuesto con éxito en la sala de la provincia y va a itinerar por diferentes municipios onubenses se muestra en el Museo Vázquez de Atenerva hasta el 12 de diciembre, todos los lunes, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 11 de la mañana a 2 de la tarde y 5 a 8 de martes a sábado.